Las dos clases que tuvimos ayer. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Aquí va. A ver. Listo. Es esta la que vamos a trabajar hoy día. Esta. Y también aquí. Pueden hacer aquí los que pueden, ¿no? Su diálogo o pueden trabajar a manera de expresiones en inglés. Por ejemplo, si sé de colores, podré decir, The plant is color green. The tree is very small in the people's hands. ¿Ya? Algo así. También pueden decir, The environment is important for our life. ¿Ok? Es importante para nuestra vida. También podemos decir, The people is responsible about that conservation, about that environment. ¿Ok? Yes. Algo así. También podemos decir, The tree is very important for us. Los árboles son importantes para nosotros. También podemos decir, This is my planet. This is my tree. In my house, I have different plants. ¿Sí? Ya. Es libre aquí. Aquí va a trabajar qué números corresponde, pero ya a manera de oraciones. ¿Ya? Oraciones. Si aún no podemos oraciones, solamente el vocabulario. Y tiene que enviar tarea. ¿Sí? En la tarea puede hacer recortes especial de cada cosa y va poniendo abajo qué es. Por ejemplo, The planet, puedo poner, si domino colores, puedo poner ahí, The planet is color blue. ¿Ya? Y si puedo un poco más, The planet is color blue and because the ocean, ¿no? The ocean is that color. Que el océano es ese color. ¿No? Ya. Y también si entran aquí, Pesticides. The people or the farmer use any pesticides for take out the plant. It's possible take out. Es posible para cuidar la planta usa pesticidas, ¿no? Ya. Algo así. O simplemente oraciones, pero lo recorta en la casa o pega figuras que se parezcan. Listo. Ahora acá. Esto sí es exacto. Aquí, su vocabulario y a la vez con quién va a trabajar el, este, reading about the environment. En dialogue one, dialogue two, dialogue three. ¿Ok? Recycline, climate change, environmentalist. ¿Ok? Ya. Entonces va a trabajar aquí. Va a escoger, ¿no? Dos. Si le toca, escoge con la misma con quién trabajar. ¿Quién no está listo para esta clase? Bueno, ya saben. Son diez u ocho clases. El alumno debe tener sus ocho participaciones. Si no ha participado ayer, hoy día busca participar. ¿Entendido? Ya. Ahora, si nosotros todavía no podemos entrar en lo que es reading, tiene que practicar en casa, escuchando su video o también, ¿qué nos va a ayudar? Pongo de repente la palabra que no sé cómo se pronuncia en el diccionario. Entonces ahí nos dan English by Spanish. Entonces ustedes, hay un micrófono en la esquinita, le dan un clic y le da la pronunciación correcta de la palabra. Entonces va a trabajar así. Tenemos que buscar, no es que no sé, no, no, no. ¿Ya? Muy bien. Entonces, empezamos por lo más fácil que hay. Esta no, porque este tiene otro tipo de trabajo. ¿Y es? Aquí. Listo, Miss Diana. Puede llamar a los alumnos. ¿Ya? Sí, Miss. Anet Martínez. Anet. En lo posible, Miss Diana, llamamos a todos. Y todas las veces va a estar con su fecha. ¿Qué día es? ¿Ok? Al igual que yo también pongo fechas de las clases. ¿Y es? Listo. Anet Martínez. Next, Miss. Teacher. Ok. ¿Estás ahí? Oh, es que... Bien. Ya puedes tú hacer una pequeña descripción about the picture, acerca de ese cuadro o ese dibujo. Y aparte ya sabemos que el tema es envirómetro, es medio ambiente. Puedes hacer oraciones, un mínimo de tres. ¿Ya? Porque eso también va en su clase. ¿Ok? Vamos. Anet. 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 Next, Miss. Diana, ¿qué dice? Diana. Sí, Miss. Ok. ¿Qué puedes decir acerca de ese cuadrito tan hermoso? En inglés, ¿verdad, Miss? Yes. Ok, Miss. A ver. The environment is important for life. And it is the home where we live. It serves to preserve, well-being for humans, animals, and plants. Ok. Ok. Le voy a dar cinco minutos a que lo organizes bonito lo que has hecho. ¿Entendido? Necesito una bonita lectura. ¿Y es? Ok, Miss. Yes, excelente. Vamos. Lo va a trabajar. Y yo vuelvo a llamar, ¿ok? ¿Ok? Ok. Ok, Miss. Sí. Muy bien. Next, Miss. Next. Brian Espinosa. Brian Espinosa. Brian Espinosa. Juan. Si está en el chat, Miss, le pone ahí que tiene que participar. Las evaluaciones son también cuando, como dice, no una capacidad que dice se comunica. ¿Ya? Muy bien, Miss. No están. Otro. Él no está en ninguna clase y eso está mal. Ahora llama a su mamá. Joaquín Torres. Joaquín Torres. Tampoco. Otro, Miss. Guillermo Bravo. Guillermo. Guillermo. Sí. Muy bien. Aquí tenemos nuestra participación. Ayer hemos trabajado como un vocabulario, ¿ok? Pero hoy día podemos trabajar haciendo oraciones. Por ejemplo, contigo podemos buscar los complementos que sus compañeros pueden usar en esta clase. Por ejemplo, para el primero, para el número uno, ¿qué podemos usar? ¿Un complemento? ¿Un complemento? Ok. ¿En el uno, sería el planeta Earth is? ¿El complemento? ¿El complemento? El planeta Earth is blue. Ok. Next, number 2. The pollution is very bad. Yeah. It's very bad. Ok. Ok. Next. Next. Three. The pet peeve is bad for animals. Yeah. Yeah. Is bad for animals. Yes. Wait, wait, wait. Next. Can you say the pesticide is bad for animals or the pesticides, but for the plants or the food? Ya, entonces aquí si en la deforestación a quien le hace daño, también a los animales. Entonces podemos usar... Awesome, it's very bad. Ya, it's very bad for all animals. All animals, very good. Okay, Valeri. Good afternoon, number five. Global warming. I think global warming is bad for the polar bear. Global warming has stopped. Has? Have. Again. Global warming is? Have, happy. Spelling. Is big. Yeah. Y si tomamos un ejemplo de la figura. Who has in, um, who has living dangerous? The bear. The bear, use, use that. The bear polar is dangerous and dangerous. Yeah, pero, the sentences is, the global warming is dangerous. Is dangerous for bear. Is dangerous for polar bear, okay? Is dangerous for polar bear, okay? Don't forget. Next. Five. Oh, excuse me, six. Is dangerous for the species. We're in danger of the species. 6 endangered species. That subject is endangered species. Está hablando de las especies en extinción. ¿Y qué podemos decir de ellas? ¿Puedo llamar el mate? No tanto, pero en forma general. ¿Cómo sería? ¿En endangered species? ¿Y si decimos las especies en extinción son responsabilidad del hombre? ¿Sería? ¿Está hablando de las especies en extinción? ¿Está hablando de las especies en extinción? ¿Why es la responsabilidad de las personas? ¿A la responsabilidad de las personas? ¿A el respecte de las personas? Recycline, yeah, it's, yeah, excuse me, sería seven, a recycling bin is necessary work, is necessary for our work. Yeah, it's, it's necessary for our work in todo el mundo, ¿verdad? For one, for one, for one, for one, for one, for one, for one. Yes, claro, es necesario los tachos de reciclaje en el mundo, porque el mundo es lamentablemente irresponsable. Muy bien, number eight. Alternative energy is the most, Yeah, it's the most important. Yeah, it's the most important for preserve, for preserve, preserve, for preservar, ¿qué cosa? ¿Cuál es nuestro tema? It's the most important for preserve. Environment. Yeah, the environment. Yes, no olviden el tema. The environment. Yes. 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 El último. I like organic food. Organic food. Ah, entonces decías organic food. I like the organic food. Yeah. I like the organic food. Bien. Ahora sí. Tienen sus compañeros para participar con todo lo que tiene ahí. ¿Listo? Le toman una foto, le toman un instant y listo. Bien, Miss, va llamando. Bueno, aquí necesitamos de, pero así rapidísimo, de ocho alumnos. Les contando Valerie y Guillermo. ¿Listo? Sí, Miss, ¿empieza a llamar? Yes. Claudia Cabeza. Claudia, good afternoon. Good afternoon, teacher. Okay. Bien. Ahora, tenemos aquí Planet Earth, tenemos los dibujos y tenemos dos complementos. Only you read, okay? Solo vas a leer, tres, tres, desde el uno hasta el tres. Vamos. ¿Ya? I'm blonde. Por ejemplo, aquí sería, the planet Earth is blue. Yes. 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 Miss, lo que pasa es que no puedo ver muy bien porque está como borroso, pero voy a intentarlo. A ver, pero porque, a ver si lo minimizo, pero si minimizo será peor. A ver, pero si puedo. A ver si puedo. A ver si puedo. Two. Number two, is very bad. Two. Number three, is bad, is bad for animals. No, 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 no. Deforestation is very, no, deforestation number five, global warming, okay? Yes. Six. Number six. Yeah. Or a burger. No, endangered species. Are responsibility by the people. Are responsibility of the people. Okay. Number. Number seven. Recycling. 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 Is necessary. 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 Around the world. Around the world. Yes. Number eight. Number eight. Alternative energy. Energy. Number eight. Energy is the most important for preserving the environment. Environment. The alternative energy is the most important for preserving the environment. Yes. Last. El último. Yes. Organic food. Yes. Organic food. Number nine. I like the organic food. Okay. Good. Next, Miss. Thank you, Claudia. Jorge Ñaña. Jorge Ñaña. Jorge Ñaña. Jorge Ñaña. 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 Next, Miss. Yadira Trujillo. Yadira. Yadira. Yadira Trujillo. Yadira. Yadira. Yadira Díaz, Miss. Yadira Díaz. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Yadira. Listo. Practicamos. Number one, planet hair is blue. Okay. Number two, pollution is very bad. Okay. Number three, pesticides is bad for animals. Yes. Number four, deforestation is very bad animals. Yes. Five. Number five, global warming is dangerous for polar bears. Okay. Six. Enduring, especially our responsibility, be the people. By, by the people. By the people. Seven. Recycling, 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 recycling being is necessary around the world. Very good. Eight. Alternative energy is the most important for present the environment. Good. Nine. Organic food. I like the organic food. Okay. Thank you very much, Yadira. Next, Miss. Miss Diana, next. Miss. Tracy Barreto. Tracy? 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 Tracy Barreto. Good afternoon. Tracy? Next, Miss. 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 Rosita Mosquera. Rosita? Rosita Mosquera. Rosita? Sí, Tietchan. Bien. Practicamos. Yes? Tiene la relación aquí. Number one and number one. Okay? Number two, number two. Okay? Okay? A ver, para que lo vea mejor, ¿sí? Acá. Aquí tiene... Listo. Aquí tiene number one y la misma relación tiene aquí. ¿Ves? Vamos, Rosita. Planet Earth. Planet Earth is blue. It's blue. Yes. Next. It's blue. Yeah. Number two. No se ve bien. Pollution? Pollution is very... Bad. It's very bad. Yes. Number three. Pesticides. Pesticides is... Is bad for animals. Yes. Number four. Deforestation is very... Is very bad for animals. Very for animals. Very bad for animals. Yes. Number five. Global... Global warning is dangerous. Dangerous for... Polar bear. Polar bear. Yes. Next. Six. Endangerous species are... Responsibility by the people. By the people. Yes. Seven. Recycling... Recycling... Recycling bin. Recycling bin. Is necessary. Is necessary... Necessary... Around the world. Okay. Number eight. Alternative energy... Is... Es el más importante para preservar el ambiente. El último, nueve. Organic food. I like organic food. Ok, good. Very good. Rosita, muy bien. Rosita, me dejas el número telefónico, yes? Yes. Muy bien. Con Miss Diana me dejas tu número porque el que tengo ya no funciona. Listo. Muy bien. Next. Ahora aquí. Primero llama al alumno Miss que le corresponde su diálogo. Y ese alumno con quien practicar. Vamos Miss. Llame Miss. Miss. Miss Diana. ¿Diana? Aarón Calderón. A ver, ¿Aarón? 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 ¿Brian Merino? ¿Sí, teacher? Muy bien, practicamos, yes. ¿Listo? Acá nos quedan solo tres minutos. Listo. ¿Con qué completamos aquí? Empezamos, ¿sí? Aquí el vocabulario es can, throw it away, recycle it. ¿Ok? Tom dice, where can... ¿Todo away? ¿Aquí qué sería? Can. Dice, where can... ¿Todo away? Ya. It's possible. You can put in the... Recycling... Recycling... Bin. Oh, right. I forgot. And I'll use the other bin for my... Can. Ya, ahora sí. ¿Qué va aquí? ¿Todo away? Ok. Después... Después recycle y después cambio. Ya. Ahora va a buscar con quién va a practicar. ¿Listo? Sí, teacher. Bien, llame a un alumno para que usted practique con el alumno. ¿Llame a un alumno? A un alumno para que practique, cuecicle. Si, no, queda. ¿Valerie? ¿O Anette? Muy bien! ¿Con Anette? ¿Vamos? ¿Anette? Alguien. ¿Vamos? ¡Vale! Anette. Teacher. Good afternoon. Practicamos con tu compañero el primer diálogo. Yes? Yes. Vamos. Tiene un minuto menos. Vamos. Empieza, Anette. So, where can I throw away this road, brother? Battle. Brian? Yeah. You can put it in the recycling bin. Okay. Alright. I forgot. And I put it in the recycling bin for me, can. Okay. A ver, Tom, where can I throw away this road?